¿Qué os jugáis? Porque claro, quien pierda tiene que hacer algo Te hago croquetas caseras ¡Ojo eh! ¡Uuuuuh! ¡Eso me cuesta un rol! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué me cuesta un rol? ¡Adiós! ¿Qué me juego? Yo que sé, la barba Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Este es mi tarea, es mi proyecto O sea, mi proyecto no, mi tarea ¿Vale? Así que ¡Cállate! ¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo video Que os traigo hoy Bueno, ya lo veis en la miniatura, ya lo veis por aquí Mi hermano está más cortado que un café Ah, porque es cortado, ¿sabes? ¡Soy buenísimo! Bueno, ahora sí que sí, os traigo un ¿Quién me conoce más? Mi madre, la jefa, apodada la jefa ¿Pues soy la jefa? ¿Joder? Y por el otro lado traemos ¡El burro! Más conocido, o sea, sí, es el muro O sea, más conocido como el muro El muro, muro No, pero Es que así no vamos a avanzar nunca Este de aquí es mi hermano, este de aquí es mi madre Tenéis vídeos con mi madre por aquí Tenéis también vídeos con mi hermano abajo en la descripción Que además, hoy os traigo un ¿Quién me conoce más? Y tengo que decir que la Alejandra cuenta con un poquito menos de ventaja Un poquito ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos reencontrado Mira, es una historia muy larga Mejor te dejo el link en la descripción Bueno, chavales, ahora sí que sí Vamos allá Vamos con la primera pregunta Por aquí tenemos la pizarra de mi madre Y bueno, soy tonto He perdido la otra pizarra Me ha pillado esto de contrapié De decir, hostia, a venir mi hermano tal Vamos a hacer un vídeo Y mi hermano pues lo va a hacer en hojas, ¿vale? Eso no puntúa más que eso Lo empecemos, por favor No soy competitiva Ya que estoy, lo enseño, ¿vale? Me he hecho un tatu nuevo que está todo guapo Tenéis otro vídeo de una broma que le hice a mi madre Haciéndome pensar que me había tatuado un 7 en la cara También lo tenéis en la descripción Va a ser el segundo link Y ahora sí que sí, empecemos First question ¿Estáis listos, chicos? I'm ready Vale, normas, normas, normas Si escribís lo mismo, gana el que lo ha puesto antes Si no, van a haber preguntas que van a tener una respuesta cerrada Y van a haber preguntas que van a tener respuesta abierta ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? Podéis poner dos cosas y yo voy a elegir entre los dos con cuál me quedo Hay algunas en las que voy a tener que elegir qué opción preferiría yo Porque no hay una respuesta correcta Vale Vale, ¿qué os jugáis? Uff Porque claro, quien pierda tiene que hacer algo Te hago croquetas caseras ¡Ojo, eh! ¡Uuuuuh! ¡Eso me cuesta horrores! ¿Y tú? ¿Qué cuesta horrores? ¿Qué me juego? Lo que sé, la barba La quiero mucho Vale ¡Hala, hala! Esa es buena, ¿eh? Pero que si pierdes tienes que quitar la barba Sí, 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 sí Que si pierdes... ¿Cómo las croquetas? ¿Las croquetas o...? ¡Hala, hala! Esto se pone interesante Vamos a por la primera pregunta Prefiero irme de fiesta o quedarme en casa viendo Netflix 3, 2, 1 Aquí pone quedarte en casa Y aquí pone fiesta Pues primer punto para María Actualmente sí Actualmente sí Actualmente sí Me gusta Segunda pregunta Marcador aquí, por favor Marc, perfecto ¿Cuál es mi serie favorita? No tengo serie favorita Es respuesta abierta Quien se acerque más O sea, quien se acerque más La serie que más me guste Me la quedo No es una serie ¿Cómo que no? Es un anime, cabrón Eh, eh, enséñalo, enséñalo Ah, los dos han puesto Naruto Pero... Es que le conocemos Es que le conocemos Es que... Pero no es una serie ¿Cómo lo va a hacer? Pero para nosotros dos, sí, ¿verdad? Es una serie Siguiente pregunta ¿Perros o gatos? Gatos, perros Tres Dos Uno Punto, margaría Buah, que es barba, ¿eh? O sea... Cero dos Es que ahí tiene ventaja, tú Porque hace nada Le mandé una foto Hace dos días Una foto a un gato Y le puse Quiero un gato Si de hecho tú lo viste Es verdad Tú lo viste Tú lo viste Y también vais a ver Mi nuevo gato Próximamente Tercera pregunta Algo Que me encante Es decir Poned lo que queráis Lo que más me guste Me lo quedo Tres Un momento Uf, buena, ¿eh? Tres La básica del ser humano Y más de sebe Sí Del sebe humano Bueno Tres Dos Uno Punto De Alejandro Ay, pero mal, hombre Ahí contento los panas, ¿eh? Me habéis superado lo de comer, ¿eh? Contento los panas Sí, porque es verdad Mejor que las croquetas Siguiente pregunta ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? ¿Quién se acerque más? Es el ejemplo que he puesto antes ¿Por qué? Porque si es un normal Y no se me ocurrió otra cosa Y yo tengo que poner eso, ¿vale? De acuerdo No me ponéis De acuerdo Voy a poner dos No, dos No, no, no Uno, 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 uno Sí Está bien escrito, creo Vale Diferente que sea la buena Tío, no sé Un dibujito Igual puntea más Tres Dos Uno Cookies Fresa Punto para María Fresa Estoy en un mundo de Mi verdadero sabor favorito es Solo te he visto Solo te he visto Comer una vez el lado Y fue el plaza de Aro Los Nui Ah, es verdad Solo lo he visto Comer una vez el lado Igual ahí hubiese sido También el camino Claro Fresa Fresa Es que era un sabor Es que era un sabor Es que era un sabor Los Nui Fresa Es un sabor extraño Tío, es disfruta del bosque Nui Nui N, U Y Con la diaria así Uno queda como chocolate blanco Con fresa por dentro Sí Ah, claro Y era de fresa Claro Le damos medio Le damos medio Vale Encima Así no va a haber empate Estoy cayendo en vergüenza Pero ha sido un detallazo Que se ha ido Al día de playa Vale Vale Punto para mi hermano Ojo Vale, punto Cuál es mi juego favorito Videojuego no Juego Puede ser un videojuego también Pero puede ser un juego Ay, Alejandro va con ventaja Buah, voy con ventaja Pero le gustan muchas cosas Juego, juego, juego Juego, no tiene por qué ser videojuego Puede ser a game A game Pues ahí que la voy a lanzar Hostia Tres, dos, uno Pone Rocket League Pone ajedrez Es que ambos son muy buenos, eh Y a este te has pasado más horas jugando Y este se lo trajeron los reyes magos Chicos, el punto es para Los dos, la verdad Es que ambos son muy buenos El Rocket League y el ajedrez Es que son como O sea, la vez que he lavado ahí Os daría tres puntos Bien, bien, bien Siguiente pregunta ¿Cuál es mi hobby favorito? Es decir ¿Cuál es mi hobby favorito? Tu hobby favorito Mi hobby O sea, no tengo nada que hacer en mi casa, ¿vale? Y ahora mismo estoy siendo aquí en esta silla ¿Qué hago? El que se acerque más Se lleva a la puntuación puntuaria Tres Dos Uno ¿Qué pone? Derrapar en el Forza Derrapar en el Forza Saltar a la colchoneta El punto Y la ventaja de momento Es Para Alejandro La verdad es que hace tiempo que no salta la colchoneta a ella ¿Cuánto hace que no salta la colchoneta? Pues sí Desde aquí Tienes 24 horas O a lo mejor Es que quieres las croquetas Está muy buena Está muy buena Está provocando la colchoneta También quiero que te cortes la barba No, hostia Siguiente pregunta con un punto de ventaja para el muro ¿Dónde me gustaría viajar? Un destino A Destiny A Destiny 3, 2, 1 LA de Los Ángeles Japón por el otro lado Tengo que decir que ambas opciones son muy buenas Me encantaría ir a Los Ángeles Me encantaría ir a Japón Pero actualmente Me voy Hacia Los Ángeles Tengo que decir que tengo mucha ganas ir a Japón Porque es algo completamente distinto Es otro mundo Pero sí que es verdad que ahora mismo En el estado donde estoy Y me dices Vamos al sitio que quieras Y me iría a Los Ángeles ¿Los Ángeles? Sí, por el solcito Todo me apetece Ahora no Ahora mismo me apetece Estamos en torno de nuevo Esta pregunta es muy buena Es la pregunta que más me ha gustado Y es la pregunta Que quiero que toméis de ejemplo Para cuando haga otros vídeos ¿Por qué? Porque he preguntado O sea, he pedido que me digáis Preguntas para hacerles Y literalmente me habéis puesto Todas las preguntas del otro vídeo O sea, hay una parte, ¿vale? Que es esta de aquí Que es mi madre contra Lucía Pellehido Y la verdad es que Os habéis repetido Todas las preguntas eran sin parar Pero habían preguntas muy originales Y en este caso esta de aquí ¿Cuál es la app que más utilizo? Datos No opiniones Abro mi móvil Y tengo aquí unos datos Que ponen cuántas horas he usado Cada aplicación La que me saldría arriba del todo La que más tengo delante del teléfono Eso, eso, datos, ¿eh? Tengo que decir Que habéis puesto la misma Así que os animo Os animo A si uno de los dos Se la quiere jugar A cambiarla Puede No estoy diciendo que la cambiéis Que la cambiemos Puede que sea Pero si alguien se la quiere jugar A cambiarla Puede Ponemos el letra pequeñita abajo No me sirve Yo me quedo Vale Yo puedo cambiar 5 5, 4, 3, 2, 1 TikTok, Instagram Y el punto En este caso Es para Alejandro Tengo que decir Tengo que decir que aquí habéis fallado Los dos Muchísimo Pero porque Instagram Hace a lo mejor 3, 4 meses Que he dejado de usarlo Y me va muy bien En plan No miro stories No miro posts No miro casi nada De hecho hay gente Me encontró otro día con el ave Me dijo tal no sé qué ¿Has visto qué ha pasado? No tengo ni idea De nada Yo no me entero de nada En plan Lo digo abiertamente Yo no me entero de nada En Instagram Yo no soy donde está nadie Ni que hace nadie Y es que en verdad Como más tranquilo se está Porque no te comparan Ni nada de ese Es verdad Así que Siguiente pregunta Junto para Alejandro Ibaís empate Ventaja Ventaja Yo le voy a poner Pequeñito aquí Siguiente pregunta Play o ordenador 3, 2, 1 Ordenador Play Y en este caso El punto Es para María Vamos Yo digo la Play La Play está ahí cogiendo polvo Por eso la veis limpia La has visto muy limpia Dices Es de usar Siguiente pregunta Prefiero ver películas En casa O en el cine Mierda 3 2 1 Los dos Lo habéis puesto mal ¿Los dos? ¿En serio? ¿En serio? Se está cambiando el niño Es otro Sin decirnos nada Se está cambiando Perdón Lo que son Pelis Pelis Veo muchos más pelis En el cine que hay en casa Si en casa no veo pelis ¿Cuándo he visto yo aquí una peli? Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Es verdad ¿Cuál es Mi mayor sueño? Poner algo Que me gustaría Y pues Me quedo con el que más me guste Obviamente Vale, vale, vale Voy a ponerlo Aquí en grande Un sueño Y apunta alto Porque mi hermana Ha tirado alto 3 2 1 Proyecto coche japonés Conducir un Porsche Ahora mismo Tengo que decir Que ha habido un fallo Muy grande Y en este caso Ha sido de mi madre El Porsche El chino No me gustan los Porsche La verdad Pero seguimos con esta competición ¿Cuál ha sido Mi asignatura Favorita de la infancia? Buenísima esta pregunta Me la juego Tira, tira Me la juego ¿Cuál crees que ha sido Mi asignatura favorita? Vale, habéis puesto lo mismo ¿En serio? Sí Vale, no Vale, vale No, 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 no Doy la opción a alguien Si alguien quiere cambiar Piensen Ahora lo mismo Si estoy haciendo el lío Y realmente sí que existe Y por eso le estoy diciendo De cambiar Pero alguien Alguien se atreve a dar el paso A cambiar Ojo, ojo, ojo Ya está Ya no se acepta el cambio Vale Tres Dos Uno Él tiene mates Y ha puesto inglés Y tengo que decir Que ambas me parecieron Una puta basura La verdad Todas son una basura No ¿Cuál es mi asignatura más bonita? Es un video física No Era súper fácil Era lo más fácil Era lo más fácil Y ponen mate Pero ¿Por qué me he bloqueado? Pero en este Que me he bloqueado Te lo juro Pero me mate ¿Verdad? Pero se ve No, 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 no Se ve Tonta Vale Pero El punto hay que dárselo A quien más se acerca Y en este caso El punto Es para El muro El muro La verdad Es que las mates O sea Inglés Así Igual Me lo he pasado mal Incluso O sea En inglés Es que me da Qué malo ¿Cuál es la asignatura La asignatura Que se me daba mejor? Recuerdo Que él va dos puntos Por arriba Eso es heavy Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mates por aquí Castellano por allí Y el punto Es para María Vázquez Clap, clap Además decía Que sea la que mejor Lo pasa Con lo que decir Que sea la que más me guste Un punto por arriba Consigue remontar Un punto ¿Cuál es la prenda De mi marca Que más me gusta? Y antes de todo Hombre Ya sabéis lo que viene ¿No? Ya sabéis lo que viene Me ahorro todo el texto Link en la descripción ¿Vale? Precios Oferta Bueno, precios seguro que hay ¿No? Porque si no ¿Cómo lo vas? Ofertas Ropa Ropa Mi ropa Link en la descripción Cómprame Es que tengo dos Tío Es una Es una Es una Bro Es que Prenda De mi marca de ropa Bro Que como que hay ¿Cómo que hay? Ah Prenda Tío Ojo 3 2 1 Pantalones Y sudadera lagarto Vale Es muy complicado La sudadera del lagarto Me encanta Los pantalones No te los has quitado En todo el verano Es una pista Pero es que La sudadera La sudadera me gusta mucho Pero Lo que más me he puesto Que literalmente Creo que Me he puesto Este pantalón Todos los días Del verano Todos Tengo que decir Que tengo 5 o 6 iguales Por eso Me voy a ir cambiando Pero me refiero Es que sus pantalones Son la hostia Y están a muy buen precio ¿Qué más quieres? Tienes que la distancia Tercer link Como el tercero Este es el tercero Este es el número 3 ¿Vale? Siguiente pregunta Este método de preguntas Me encanta Introducirlas En las próximas veces Y es Como completa la frase No puede irse de casa Sin antes haber cogido No puede irme de casa Sin antes haber cogido 5 4 3 2 1 Ahí va Móvil Ríñonera Full equip Y en este caso El punto Es para Alejandro Vamos Ventaja para el puro Esto me dejo el móvil ¿Sabes? Sí Se lleva la rinera Y se deja el móvil Siguiente pregunta Vale chicos Se ve como el puro Lo sé Vale Pero bueno Vamos a terminar esto Como se tiene que terminar Si me tengo que hacer Si me tengo que hacer de comer Y no hay comida ¿Qué hago? No hay comida En plan No hay pues Lo que yo espero que haya ¿No? Un pollo Un lomo ¿Qué hago? ¿Qué pone ahí? No Si no hay comida ¿Cómo me voy a hacer eso? Ah vale Pero Bien Has sido hábito Es que eso es buena Claro Si me quedo sin comida ¿Qué hago? ¿Qué me hago? Nada ¿Cómo se va a hacer? Y llaman al fin Dos minutos después Última pregunta El desempate O sea De este pregunta depende Croquetas o barba Croquetas o barba ¿Cuál es mi mayor manía? No Mi barba No No es algo que no me guste Es algo Que hago Que hago mucho Y como lo hago tanto Se convierte en algo O algo que me da manía ¿Sabes? Pero en plan Gente no Dice a lo que te refieres Tío Pero Mi mayor manía Una manía Que yo tenga Estoy en blanco De esto dependen unas croquetas O Que se enrape la barba Alejandro Escucha con un cable Tres Dos Uno Hacer freestyle Con payo O Llevar Calzado En casa Enseña los pies Sí Pero Pero Eso es Algo ya Es una manía Es una manía Y el punto Señores y señoras El final De este Pequeño Gran duelo Termina en Mark Amores Mario Que Mi hermano Se queda Sin barba Y me libro De hacer las croquetas Realmente La respuesta 100% Correcta Y que encima Es quien me conoce más Y tú lo sabes Es La leche La leche Yo no puedo beber leche Si no es O un 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 Alguien ha tocado el brick Yo ya no puedo beber de ahí Porque no sé cuánto tiempo Llevas a leche ahí Me da No puedo ¿Sabes? Pues ahora sí que sí gente Vamos Con la rapada de pelo ¡Vamos! Despedimos por aquí El video Muchas gracias por Acudir hoy Si queréis Más videos Con ellos Suscribiros Si no queréis más videos Con ellos Suscribiros Haced lo que Sacáis Pero Suscribiros Mark Pitos Y ahora sí que sí ¡Adiós! Esta es la Otro Esta es la Otro Esta es la Otro Uy he perdido el ritmo ¡Ah!